En este video te mostraré otra forma en el cual tú puedes promover este poderoso entrenamiento y sobre todo que esto lo puedes aplicar con cualquier producto, servicio u oportunidad de negocio. Así que te pido que estés muy atento y apliques lo que te voy a decir. Así que vamos a comenzar. Así como te dije en el video anterior, aquí te muestro pasos, te muestro herramientas, te muestro fotos, te muestro videos en el cual tú puedes promoverlo por redes sociales, por YouTube y además de eso aquí te estoy agarrando textos en el cual tú puedes promoverlo también por Facebook. Ahora nosotros para esa estrategia utilizaremos lo que es el reporte completamente gratis. ¿Y por qué Alexis? Ya lo entenderás en el transcurso de la estrategia. Simplemente descargas este ebook que es completamente gratis. Presionamos aquí para descargar o para abrir el reporte. Muy bien, esperamos que se cargue. Perfecto, listo, ahí está. Yo pongo habilitar edición y aquí tengo el ebook completamente gratis. ¿Qué voy a hacer con este ebook? Mira, te explico. Aquí a las personas les indico una serie de pasos como utilizar el robot de WhatsApp y les doy mucha información. Entonces nosotros para promover este ebook, recuerda muy bien que todo debe tener un llamado a la acción. En la parte final, aquí les digo a las personas que si quieren llevar un entrenamiento completo, simplemente que dan clic a este enlace, que le den clic aquí o aquí y van a tener acceso al entrenamiento completo. Pero aquí, si tú lo puedes visualizar, aquí está mi enlace directo, o sea, curso www.bot.com. Aquí lo que tú tienes que hacer es poner tu enlace que tú tienes en Hotmart. Entonces para eso ingresas a productos, a mis productos, pones aquí en Hotlinks y vas a copiar este enlace. Si tú no tienes hasta el momento tu enlace de afiliado, te invito a que revises el video anterior en el cual yo te explico cómo poder hacerlo. O si no, de forma sencilla te vas a mercado y tú buscas el producto WhatsApp Bot, presionas aquí y pones en solicitar afiliación. Y ahí ya lo tienes el producto. Así que yo, como ya lo tengo preparado, voy aquí a Hotlinks, mis productos. Yo copio este enlace. Cuando tú copias esto y abres una nueva pestaña, esto te tiene que llevar al enlace directo. Y aquí te va a aparecer tu enlace de afiliado. O sea, las personas que compran con este enlace, tú te ganas una comisión. Básicamente, del 50%. Entonces, nosotros vamos a copiar. Importante, este enlace tienes que copiar. Copias este enlace, no este. Copias. Copias este enlace. Abrimos el ebook y lo que vas a hacer aquí es cambiarlo. Modificar y lo pegamos aquí. Perfecto. De igual manera aquí, del derecho, modificar hipervínculo. Lo pego aquí. De igual manera aquí en imagen. Clic derecho. Puedo poner hipervínculo. Y lo pego ahí. Listo. Ya lo tengo todo preparado. Ahora yo lo que voy a hacer aquí es guardarlo. Esta guía, completamente gratis. Voy a poner ebook. Voy a crear una carpeta. Voy a ponerle reporte. Perfecto. Perfecto. Recuerda muy bien que esto lo tienes que guardar en PDF, ¿no? Yo ya lo guardé en Word. Para tener ahí una copia grabada. PDF. Perfecto. Ya lo tengo en PDF. ¿Por qué en PDF, Alexis? Porque mayormente las personas cuando ven una información siempre lo visualizan en PDF. Entonces ya tenemos aquí. Bien importante que verifiques esto. Que esté funcionando correctamente. Das clic aquí. Y vemos que tiene que funcionar. Esperamos que cargue. Perfecto. Pongo en permitir. Y listo. Ahí vemos que está funcionando. Perfecto. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es subir este ebook en la web. Entonces para eso utilizaremos algo completamente gratis. Que es tu Gmail. Simplemente te lo veas a tu cuenta de Gmail. Presionas aquí. Y vas a seleccionar donde dice Drive. Pones en Drive. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí. Es crear una carpeta. Voy a crear una carpeta. Te creas tu carpeta. Ponemos aquí ebook. Gratis. Ebook. Whatsapp. Pod2x. Le voy a poner. Pongo en crear. Perfecto. Abro esto de aquí. Y ahora lo que tú vas a hacer es buscar donde se encuentra almacenado esto. Perfecto. Aquí estamos. Lo vamos a copiar. Lo pegas aquí. Y listo. Esperamos que suba. Ya. Perfecto. Lo tenemos ahí. El ebook completamente gratis. Vamos a poner en copiar. Obtener enlace para compartir. Y lo vas a abrir aquí. En una nueva pestaña. Y como lo puedes ver. Aquí está el ebook completamente gratis. Cualquier persona que te pide información. Simplemente le compartes esto de aquí. Este ebook. Y lo va a tener toda esta información completamente gratis. Ahora. Pero tú no le vas a compartir a la persona este tremendo enlace. Porque es mucha información. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es acortar este enlace. Y nosotros utilizaremos lo que es bit.ly. Bit.ly.com para poder acortar los enlaces. Que básicamente nos sirve para hacerlo más pequeño. Para no compartir tremendo enlace. Lo pegas aquí. Y se te va a generar un enlace automático. Copias. Abrimos. Y verificamos que esté correcto. Perfecto. Está todo correcto. Así que ahora lo que vamos a hacer es irnos al grupo de Facebook. Vamos a empezar a publicar lo que es este reporte completamente gratis. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Y para eso vas a irte a tu sección de afiliados. Vas a ir aquí a la parte de abajo. Y vas a ver esta imagen que está completamente bueno. Para promocionar lo que es este ebook. Y la pregunta es. Alexis. ¿Por qué promueves directamente el ebook? ¿Y por qué no promueves directamente el enlace directo? Para que vean la página principal. ¿Sabes por qué? Porque primero lo que tienes que hacer con la persona es generar un contacto. Que la persona pueda visualizar un poco más de información. Para que pueda tomar acción. Y eso se hace mediante un ebook. Mediante un reporte gratuito. Mediante un video. Pero en esta ocasión estamos utilizando un reporte. Que se le va a explicar un poquito más de lo que contiene esa estrategia. Entonces tú vas a copiar esto. Lo vas a pegar aquí. Vamos a ponerle un texto. Puedes copiar este texto. O puedes copiar el de abajo. Ya te voy a decir cómo utilizar este texto. Eso te explicaré un poquito más luego. Pones así. Y aquí. Bien importante. Te recomiendo que le pongas emoticons. Eso hace que el prospecto visualice la publicidad. El anuncio con otros ojos. Ya que en sí los emoticons causan mayor interés. Mayor interacción. Y por eso te recomiendo que lo utilices. Perfecto. Ponemos aquí. De esta manera. Perfecto. Pones así. Pones en publicar. Perfecto. Ya hicimos la publicación. Ahora un ejemplo. Digamos que una persona te va a pedir. Tú estás indicando aquí. Si quieres conocer esta poderosa estrategia. Deja un comentario con la frase. Quiero conocerla y te enviaremos información. La persona escribe. Quiero conocerlo. Escribe. Quiero conocerlo. Y lo que tú vas a hacer es darle un texto como este. Aquí ya lo tengo preparado. Tú le puedes compartir información así. Por ejemplo. Genial. Solo debes escribirme a nuestro WhatsApp. Al número tal. Este es mi número que tengo. Al número tal. Con la frase. Reporte gratis. Si tú utilizas la estrategia de robot de WhatsApp. Me imagino que ya sabrás cómo configurar todo esto. Porque si tú utilizas un robot. Créeme que esto se te va a hacer mucho más sencillo. Y eso justamente lo enseño en el entrenamiento. Aquí te hablo cómo promoverlo con un robot de WhatsApp. En el caso de que lo quieras promover así. Te indico de la siguiente forma. Perfecto. Haces así. Y aquí lo que vas a hacer es colocar una API de WhatsApp. Ya te explicaré cómo se hace esto. Y aquí lo que tienes que colocar es tu API de WhatsApp. Y cómo se hace Alexis. Para eso quiero que visualices esto. Vas a poner en Google. WhatsApp. Link Generator. Ingresamos aquí. Y lo que vas a hacer aquí es hacer esto. Aquí vas a colocar tu número de país. Voy a colocar esto. Que 51 vendría a ser un código de país de Perú. No trates de colocar el símbolo de más. Solamente de esta manera. Y aquí vas a colocar como dice el reporte gratis. Reporte gratis. Ponemos en Generate. Y listo. Perfecto. Esperamos que cargue. Perfecto. Ya tenemos esto. Cuando las personas presionen esto de aquí. O presionen ese enlace. A tu WhatsApp. Te va a llegar con este mensaje. Reporte gratis. Pero como nosotros no queremos compartir este tremendo enlace. Vas a aplicar lo que te enseñé hace un momento. Vas a ir a Bitly. Vamos a copiar esto para tenerlo guardado. Perfecto. Aquí lo tengo. Voy a copiar esto de aquí. Voy a crearme otro. Y esto de aquí si gustas lo puedes personalizar. Pero yo lo copiaré de forma directa. Y vemos si está funcionando. Perfecto. Ya está funcionando. Entonces aquí lo que vas a hacer es borrar este enlace. Y vas a poner el tuyo que tú tienes. Pones eso. Cada persona que te pida quiero información. Le vas a compartir un texto similar a esto. Ya le dije. Si no sería mejor darle información por interno. Yo te digo que depende de ti. Yo aquí te estoy enseñando una estrategia. Para que las personas lleguen inmediatamente en automático a tu WhatsApp. Y no te satures estar. Están describiendo uno por uno en Facebook. Además de eso. Que cuando te escribes muy rápido en Facebook. Facebook es un poco estricto. Porque cuando una persona escribe muy rápido. Como que detecta que es spam. Y solo te digo que tengas cuidado por esa parte. Porque en WhatsApp puedes escribir. Hablar. No hay problema. Porque en WhatsApp puedes mandar mensajes. Puedes mandar audios. Y no hay problema. Y además que en WhatsApp el contacto es mucho más directo. Así que la persona presiona en este enlace. Y además que si tú tienes un robot de WhatsApp. Cuando las personas en tu WhatsApp. Presionan este enlace. Y escriban la frase. Básicamente en automático. Porque presionan este enlace. A tu WhatsApp llegan con esta frase. Reporte gratis. Y el robot le responde de forma inmediata. Pero ¿Qué les va a responder Alexis? Y para eso te quiero compartir. Básicamente. Cómo es lo que a mí me escriben las personas. Para ver cómo es lo que yo le respondo. O mi robot le contesta en automático. Básicamente que así fue lo que yo configure. Presionamos este. Y cuando alguien presiona en automático. Simplemente le digo. Bienvenido. Te saluda Alexis Bot. El robot de WhatsApp de Alexis Soto. Para poder enviarte el libro gratis. Necesito que escribas la palabra ebook. Las personas escriben ebook. Y mi robot les pasa en piloto automático mi enlace. Y como te dije hace un momento. Aquí le puedes poner tu enlace. Acortado por Bitly. Y aquí les pasas la guía. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Te puedes crear un grupo en WhatsApp. Pones nuevo grupo. Seleccionas a una persona. Creas tu grupo. Y luego de eso lo que vas a hacer. Es lo siguiente. Y te voy a comentar cómo es lo que yo estoy haciendo. Mira. Aquí está. Este es un grupo que yo me he creado. Exclusivamente para dar información de WhatsApp. Y simplemente copias el enlace del grupo. Y vas a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí. Reporte gratis para visualizar la siguiente información. Como te mencioné. Yo puedo hacer esto. Felicitaciones. Aquí tienes. El enlace de descarga. Te comento que esto lo puedes aplicar. Te puede generar buenos resultados. Y puedo poner lo siguiente aquí. Vas a poner este texto. Y simplemente aquellas personas que quieren recibir más información. Se unirán a tu lista. Aquí como tú lo puedes visualizar. Aquí le entregas la guía completamente gratis. Y aquí le agregas al grupo. O simplemente le agregas al grupo primero. Y adentro le muestras la guía. O sea como tú gustes. Te estoy mostrando cómo tú lo puedes hacer. Si tienes un robot de WhatsApp. Puedes hacer esto de aquí. Y luego presionas ebook. Y les mandas este mensaje en automático. Eso te explico dentro del entrenamiento. Cómo hacerlo. En el caso de que lo quieras hacer de forma directa. Y no tienes un robot de WhatsApp. Simplemente cuando las personas te escriban la frase. Reporte gratis. Tú les mandas este mensaje de aquí. O simplemente los invitas a formar parte del grupo. O también puedes colocar así. Por ejemplo. De esta forma también lo puedes hacer. Algo más cortito. Si felicidades. Aquí está en la sede de descarga. Creador del curso. Postdata. Si quieres recibir más información. Te invito a formar parte de esta lista. Y simplemente cuando las personas ingresen a tu WhatsApp. Tú les mandas más información. Les mandas videos. Les mandas testimonios. Básicamente todos esos testimonios están aquí. Básicamente. Todo eso está aquí. Te hablo de pruebas de pago. Y todo lo que se puede generar ingresos. Aquí lo puedes visualizar. Básicamente. Cualquier duda que ellos tengan. Le tienes que aclarar. Básicamente. Eso es lo importante. Que debe tener una persona al momento de llevar un entrenamiento. Aclarar la información. Para que pueda tomar acción. Y decirte que esta es una de mis estrategias poderosas. Que yo utilizo para vender masivamente por internet. Porque yo creo grupos. Básicamente yo aplico esa información. Yo aplico lo que te estoy enseñando. Actualmente en este grupo tengo. Casi 200 personas. Y todos los días muchas personas me piden siempre información. Y todos los días yo genero ventas. Y eso es principalmente lo que yo hago. Alexis. ¿Tienes otra forma en el cual tú lo puedas promover? Sí. Aquí tengo otra forma. Y eso lo explico justamente en el mensaje 3 y 4. Aquí les explico que dejen su API de WhatsApp. Simplemente que haces. Vas a copiar toda esta información. Y esto es para ser el piloto automático. O sea. Como Alexis. Simplemente. Pones aquí. Pones una publicación. Y vamos. Pongo esto. Copias tu imagen. Lo pegas ahí. Bueno. Puedo copiar esto porque es casi igualito. Es lo mismo en sí. Solamente con los emoticons. Y aquí. Pones tu simbolito. Y aquí vas a poner tu API de WhatsApp. ¿Y cuál es tu API? Justamente lo que te dije. Este es el API de WhatsApp. ¿Por qué Alexis haces esto? Para hacerlo de forma. En automático. O sea. Para que ya no estés escribiendo. Digamos. Alguien te escribe. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Para que no esté contestando uno a uno. Sino que directamente se vayan a tu API. Y cuando des clic a la API. Puede llegarte mensajes en automático. Y tú los agregas a los grupos. O si tienes tu robot de WhatsApp. Esto lo hace en automático. Por eso yo siempre recomiendo. Que si tienes un robot de WhatsApp. Se te va a hacer mucho más sencillo. Y que eso justamente te lo enseño aquí. ¿No? Básicamente. Pero como te digo. Tú lo puedes hacer así. Ya te mencioné cómo lo puedes hacer. Así que ha sido un gusto. Ha sido un placer poder estar aquí con todos ustedes. Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego chicos.